Desde muy temprano, integrantes de la Asociación de Autismo, Los Hijos de las Hadas, se dieron cita en la fuente de las ocho regiones, en donde con música y globos realizaron una caminata. Dicha actividad se realizó con el objetivo de concientizar a la sociedad acerca del autismo, padecimiento que se caracteriza por ser un trastorno en el cerebro en la infancia, el cual afecta el desenvolvimiento escolar y social, ya que los menores pueden presentar dificultades al momento de comunicarse. Sin embargo, esto no es impedimento para que los pequeños realicen las mismas actividades que cualquier niño normal. Así lo explicó el presidente de la Asociación Los Hijos de las Hadas, Rigoberto García Gómez. Hay algunas características como el no contacto visual, el tener algunas actividades sensoriales alteradas, no tienen lenguaje en algunos casos y algunos presentan algunos manerismos estereotipados y también algunos ciertos tipos de conductas inusuales. Pero hemos sido un poquito ahí discriminados en varios aspectos los niños en las escuelas, en el área de salud y aparte porque no hay especialistas en Oaxaca que les pueda dar algún diagnóstico más certero en este tema. El presidente corroboró que este padecimiento es muy complicado de identificar, inclusive aseveró que no existen apoyos gubernamentales o programas de ayuda para tratar este padecimiento. En realidad no tenemos un apoyo gubernamental, puesto que en la clasificación de la discapacidad no existe el apoyo para el autismo. Sí existe el apoyo para otras discapacidades. Hay muchos niños que tienen este tipo de apoyo por parte del gobierno, pero por la falta de una ley, una iniciativa que existe, o debe de existir más que nada, eso dificulta obtener los recursos por parte del gobierno. Sí tenemos apoyos por parte de algunos presidentes municipales, por parte de la sociedad privada, pero por el gobierno es muy nula, vamos. Finalmente García Gómez aseveró que las y los oaxaqueños tienen la responsabilidad de informarse acerca de este padecimiento, ya que a pesar de que las personas con autismo tienen dificultades para comprender y establecer relaciones sociales, esto no es una limitante para incluirlos en actividades escolares y sociales. Que por su discapacidad que ellos presentan, vamos, no es una discapacidad que se ve físicamente, sino que es una discapacidad del desarrollo del cerebro. Entonces esto dificulta o estamos acostumbrados a ver ciertos tipos de discapacidades. Lo que nosotros estamos proponiendo, ya de hecho hemos presentado diferentes puntos de acuerdo en el Congreso del Estado, para que exhorte al gobierno del Estado a implementar programas especiales, a capacitar al personal adecuado, que es de Secretaría de Salud, lo que es educación también, para que se le pueda dar una atención adecuada y bueno, para que el niño pueda desarrollarse adecuadamente también. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Vicky Ramírez para MBM Televisión.